Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil, de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos... El mejor alumno salió boleado, de José Carlos Bernedo Málaga. José Carlos Bernedo Málaga fue natural de Yarabamba, distrito de la provincia de Arequipa. Fue autor de libros de literatura infantil. También publicó unas memorias para la historia de Yarabamba, en 1977. A su libro de cuentos infantiles, publicado en 1940, pertenece el relato de hoy, titulado, El mejor alumno salió boleado. Carlos era el mejor estudiante de la clase y también de noble corazón. Sin embargo, fue desaprobado por ayudar a un compañero suyo en el examen, pero no se rindió. Se sobrepuso inmediatamente y aprobó en el examen de aplazados. El autor del cuento concluye con la siguiente reflexión. Si al perseguir tu noble intento, sufres una caída, reacciona con más aliento. Cualquier valla será vencida. Pasemos ahora a escuchar el relato. El mejor alumno salió boleado, de José Carlos Bernedo Málaga. Era el mes de diciembre, el mes de los exámenes, de las emociones y de los sustos para los estudiantes. Carlos y sus compañeros de año se encontraban sumamente nerviosos en una sala de clases del colegio, esperando la hora señalada para rendir examen escrito de historia natural. Algunos alumnos, que no estaban bien preparados, trataban de sentarse junto a Carlos, para que les corrigieran sigilo, porque sabían que era muy estudioso y que dominaba perfectamente los temas de la asignatura. Sonó la campana del reloj y aparecieron el doctor Anselmo y los demás miembros del jurado. Algunos alumnos sintieron erizárseles los cabellos y a otros les castañaban los dientes, porque este era uno de los exámenes más temidos. El más pequeño de la clase fue llamado para que sacaran del ánfora la balota. Entró la mano temblorosa, volteando los ojos, que parecían humedecerse por la emoción. La suerte puso a disposición de todos la lección número 13. El profesor tomó la tiza, escribió el tema con enormes letras en la pizarra, y los niños, cogiendo sus lapiceros, empezaron a escribir palabras con letras desalineadas, como si se hubieran propuesto dibujar el estado incontenible de sus nervios. El silencio más severo reinaba hasta en los últimos rincones, dejando percibirse únicamente el ruido débil que la pluma produce al deslizarse sobre el papel. De repente, Carlos sintió las ahogadas llamadas del que se hallaba sentado en su detrás para que le corrigiera sobre un punto del tema que se había olvidado. Conmovido, Carlos, por las angustias del compañero, volteó un poco la cara para darle, en voz baja, la respuesta. Pero con tan mala suerte que fue visto por el profesor, quien frunciendo el entrecejo, se le acercó súbitamente, le arrebató su prueba, y... Ras, 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 la hizo pedazos, creyendo que Carlos hacía su examen, preguntando del tema a sus colegas. Cero será tu calificativo, le dijo, al mismo tiempo que arrojaba al suelo las hojas de papel. Los demás miembros del jurado aceptaron sin tregua tal decisión. Carlos se puso lívido y enmudecido. Su conciencia evocaba la intervención de la justicia, pero ésta, tal vez resentida por tan violento proceder, no quiso hacerse presente. Tuvo paciencia. Sus compañeros aquilataban el contraste de los hechos. Había alumnos menos preparados que sacaron buenas notas, mientras que Carlos, que era el que más sabía, salió desaprobado. ¡Qué golpe de injusticia! ¡Qué contraste de la vida! Después que todos terminaron sus pruebas, el niño culpable se acercó a Carlos para darle satisfacción, pero éste, con su espíritu generoso, desvirtuó tal intento, mostrándose ecuánime y resuelto para presentarse al examen de aplazados. Así lo hizo, recuperó su nota y siguió fácilmente sus estudios, hasta coronar con éxito su profesión. Si al perseguir tu noble intento sufres una caída, reacciona con más aliento. Cualquier valla será vencida. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de alguna de ellas. Aquilatar, valorar o apreciar el mérito de una persona o la verdad de una cosa. Ecuánime, imparcialidad de juicio e igualdad y constancia de ánimo. Líbido, que está muy pálido o es muy pálido. Sigilo, cuidado con que se trate un asunto o se hace una cosa. La pregunta de la semana. ¿Sientes que hoy en día estás lutando por lograr tus objetivos, tus metas, tus sueños? La actividad de la semana. Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacupe.gmail.com Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Ana María Molina Olivera, Jacob Levy Gómez Machuca, Ruz González Moya Pasa y Lisbeth Gaby Valeriano Monroy. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.